Música Los chicos que están aquí sentados vienen de primero de la ESO de Puebla Brada y bueno, pues estamos intentando mostrar lo que podemos hacer con las nuevas tecnologías y muchas actividades que hacen los chicos. Esta es una revista que se hizo el año pasado en el instituto. Nosotros la anotación para dibujarnos en las cajas de los mecanismos que vamos a arrepentir unos ejercicios que nos quedó pendiente antes que nosotros dibujamos el piñón como si fueran dos ruedas concéntricas y la cremallera sería una línea horizontal, el diente como no lo podemos dibujar como no podemos dibujar el diente lo que hacemos es poner dos ruedas concéntricas o dos barras muy juntas indicando que tenemos ahí los dientes de las dos piezas en este caso de movimiento circular o movimiento lineal, ¿vale? Movimiento lineal en sentido contrario. ¿Estáis de acuerdo todos? Sí, tenéis el relatán abierto todos, ir pensando. Vamos a dibujarlo. ¿Quién sale voluntario? Habíamos hecho o bien un engranaje con piñón loco o habíamos puesto dos poleas con la cadena, con la correa abierta. A ver, ¿otra solución? ¿Hay otra solución? A ver, ¿a quién se le ocurre? Pero ahora no vais a salir. Sí, venga, sal, Laura. Dime. ¿Ponir dos engranajes juntos? Dos engranajes juntos. ¿Recuerda que no lo he borrado? Que aquí lo que hacíamos era movimiento antihorario en la entrada y a la salida movimiento antihorario. Entonces, ¿qué podemos poner ahí en esa caja, en ese mecanismo, para que a la entrada y a la salida salga el mismo? A ver. Dos engranajes o un engranaje loco. Un engranaje loco, que lo hemos hecho antes. Sal, lo volvemos a repetir para que lo vean, pero tenéis que pensar. Hay otra solución. Hay otra solución. Sal. Vamos a dibujarlo y luego lo utilizamos con el programa. ¿Vale? Y otro engranaje, ¿no? El otro. El de abajo. Porque tiene que unirse, ¿no? Tiene que unir la transmisión. Vale. Vale. Y ahora le damos a... Muy bien. Sí, dale a tridimensional para que lo veamos todo mucho mejor. El motor, girado. Bien. Para adelante. Lo has puesto en sentido horario, pero bueno, sería lo mismo. Se lo damos como válido, ¿no? ¿Qué era la solución? Engranajes con cadena. Engranajes con cadena. Pues vamos a hacerlo, venga. Tiene que mantenerse el movimiento, pues claro, como en una bicicleta, ¿no? Piñón, cadena. Vale. Y ahora... Llévalo fuera, ¿vale? Llévalo hacia el exterior, que si no... Y ahora le damos al movimiento, llegas, te ayudo hasta que hemos llegado, ¿vale? Lo dimos. Sí. Muy bien. Pues nada, gracias. Gracias.